Un encuentro muy importante para la República Argentina, el hecho de poder ser recibidos por una autoridad como el Presidente Dos Santos de Angola, donde hemos podido ratificar la alianza, tanto política como económica, que se está desarrollando en el Atlántico Sur y especialmente entre la Argentina y Angola. El Presidente Santos fue muy eficaz en su definición de compartir la visión de la Presidenta Cristina Kirchner sobre la necesidad de un desarrollo con equidad social y también fue muy determinante en su apoyo a la República Argentina con el diferendo que tenemos en Inglaterra sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Ambos países compartimos que si los pueblos poderosos no respetan las decisiones de las Naciones Unidas, es muy difícil que los países emergentes seamos los únicos que tengamos que responder ante las Naciones Unidas. Y esto debilita la paz mundial. Angola es un país del Atlántico Sur. Es un país que ha peleado contra el colonialismo, que ha derrotado al colonialismo y que sabe los efectos del colonialismo. Y también es un país que tiene un gran potencial con sus recursos naturales sobre el Atlántico Sur y sabe que la Argentina está sufriendo la explotación de los recursos renovables y no renovables que pertenecen al pueblo argentino por parte de una potencia extra regional. Angola nos ha manifestado que ya ha cursado una invitación a la Presidenta Cristina Kirchner para que en el transcurso de este año visite la República de Angola. Dentro de pocos meses hay una reunión de cancilleres de países del Atlántico Sur en la ciudad de Montevideo, donde la Argentina va a plantear el caso de la militarización que afecta efectivamente a todos los países que están en las márgenes del Atlántico Sur, una potencia extra regional que tiene hoy en Malvinas una base militar que excede las necesidades específicas del conflicto.